GHBIP 7. Gianmarco acorralado. Se revuelve y pierde los nervios en el debate final. Gianmarco se ha visto acorralado por sus compañeras y no ha dudado en atacarles duramente. La trama de Gianmarco y Adara ha marcado un antes y un después en GHBIP 7. Y ha marcado el debate tras la final del concurso. Son muchas las cuestiones sobre la relación que se han puesto sobre la mesa. Han llegado hasta tal punto la situación que Gianmarco le hacía la cobra a Adara. Por su parte, la concursante desde el inicio del programa ha aclarado su situación con el concursante. Estoy dudando un poquito de Gianmarco, por cosas que me ha contado mi madre. Por eso quería hablar con él, ha dicho la ganadora. Pero la polémica no se desataría hasta que se visionara a una expareja de Gianmarco hablando del concursante. La italiana afirmaba haber sido utilizada por el concursante y haber provocado una ruptura con la que era su pareja. El italiano decidió desmentir a la joven afirmando que fue ella quien se enamoró de él y que no fue correspondido. Sin embargo, estas palabras son contradictorias con otras del concursante, algo que destacaría tanto Mila, Alba e Irene. Los tres concursantes apuntaron que la versión de Gianmarco coincidía con la de la joven italiana. Las concursantes hablan que él le había explicado que se habían enamorado. Además, destacan que no quería dar un paso al frente hasta que le dejara con su pareja. Si haces un comentario, haz uno más inteligente. O si no has visto los vídeos, no hables. Son algunos de los duros ataques que ha lanzado el concursante. Sin duda, a Gianmarco no le ha sentado nada bien lo que han dicho sus compañeras. El concursante ha atacado de forma desmedida a todas sus compañeras y a aquel que se pusiera en contra. Ha llegado a tal punto que ha concluido que parece que todos me queráis poner en contra de ella. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!